Hoy es prioridad hacer accesible este servicio a jubilados y quienes perciben la seguridad social. No es necesario entrar a los bancos, buscar nada, y se puede pagar el teléfono, se puede pagar la electricidad, y se pueden hacer distintas operaciones, además se puede traer dinero a cualquier hora del día, no necesariamente tiene que estar el banco viviendo con eso. Con el incremento hasta la fecha de cuatro cajeros automáticos en una de las sucursales y en fuegueras, se garantiza una mejor calidad del servicio. Es válida también la solicitud de tarjetas magnéticas por personas naturales con cuentas de ahorro, quienes reciben transferencias del exterior, trabajadores por cuenta propia, usuarios del banco, y además empresas interesadas en domiciliar las nóminas de sus trabajadores. Tenemos proyecto inmediato ya, instalar dos cajeros automáticos en la refinería, un polo económico importante para nuestra provincia y que queda alejado de la ciudad. Las tarjetas magnéticas funcionan como cuenta de ahorro con una tasa de interés de un 0,5% a partir de los 200 CUC y 400 pesos en moneda nacional. Una vez adquirida, permite pagar en la red de tiendas recaudadoras de divisas y realizar extracciones de efectivo las 24 horas del día. Un servicio que por sus ventajas agradece a Andrés, jubilado que asegura por esta vía hacer más diligencias en el menor tiempo posible. Mayelin del Sol, Notic Sur.